Entonces Jesús respondió, Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo 15, 28 Sean bienvenidos a un episodio más de Escuela Sabática Universitaria. Estoy muy contenta porque están aquí con nosotros y espero que podamos aprender de la Biblia y ver qué cosas nuevas podemos encontrar. Me encuentro aquí con algunos amigos que ya conocen y que hemos venido estudiando algunas lecciones. Y me gustaría que se presentaran para que el público los conozca un poquito más. Hola, mi nombre es Benjamín Galmiche, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios de primer año. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Yair Delgado, soy capellán de la Escuela de Ciencias de la Salud. Hola, mi nombre es Rocío Miranda y estudio la carrera de Comunicación y Medios. Y mi nombre es Valeria Merino y estudio tercer año de la carrera de Comunicación y Medios. Bueno, para comenzar, ¿qué les parece si oramos? ¿Nos ayudarás con oración, por favor? Claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento queremos invocar tu presencia, queremos pedirle que usted pueda dirigirnos en el estudio de esta lección de Escuela Sabática y que podamos aprender juntos. Acompáñanos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Vamos a comenzar con esta lección que se titula Misión en Favor de los No Alcanzados. Hemos venido hablando estas semanas sobre cómo compartir el mensaje, cómo crear la misión, cómo obedecer a Jesús y atender el llamado que Él nos hace. Y hace unas semanas estudiamos sobre el prójimo, cómo dar la misión al prójimo. Pero en esta lección vamos a hablar de algo un poquito diferente. ¿Qué pasa con las personas que no están al lado de nosotros? Que no, que sí son nuestros prójimos, pero no están próximos, que viven en otras ciudades, en otras naciones incluso. Y es interesante porque muchas veces cuando se nos da el llamado a esto, muchas veces nos comportamos como Jonás. Así que vamos a ver un poquito qué nos tiene esta lección. ¿Alguien me podría ayudar a leer Mateo 9, 35 al 38? Yo la tengo. Mateo 9, 35 dice, Recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y cenando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, pero a los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Gracias, Rocío. Teniendo como partida este versículo, ¿cómo este pasaje nos enseña a cumplir la misión en dondequiera que estemos? Esta lección nos habla acerca de cómo Jesús se fue de su lugar para irse a un lugar más allá. Dice, define aquí el evangelio, que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ciudades paganas, idólatras, mucho comercio, muchas multitudes, que pues tenían una influencia negativa, como dije yo, paganas, y que rendían homenaje a muchas deidades. Así que allá llegó el mensaje a través de Jesús. Y leemos aquí el texto que Rocío nos hizo el favor de leer. Nos menciona que Jesús tuvo compasión por ellas. Yo creo que es un asunto teológico muy importante que nos presenta esta lección. La compasión. El teísmo clásico nos habla un poco de que tenemos un Dios impasible. Un Dios que no tiene sentimientos. Pero aquí nos presenta, el evangelio nos presenta, un Dios que siente interés por esa zona urbana donde hay muchas culturas, donde hay mucho paganismo, donde hay mucho alejamiento de Dios para alcanzarlos. Así que Dios tiene compasión por ese grupo de personas, por esas multitudes que se encuentran en esa situación. Así es, pastor. De igual manera, podemos ver antes, bueno, vamos a ver un poquito adelante en la lección, cómo es que Jesús llevó a sus discípulos a otra ciudad diferente, a Tiro y Sidón, para que aprendieran cosas nuevas. Y lo que usted mencionaba es cierto, que viene siendo la transculturalidad. Cómo nosotros y cómo Jesús también procuraba esa parte. Usted mencionaba el paganismo, la idolatría, no era algo sencillo. Y las personas que estaban alrededor de Jesús también podían notar eso. Cómo es posible que vayamos a un lugar así, no nos van a tratar bien. Y ahí es donde empiezan los verdaderos retos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues también vemos cómo, enfocando al versículo que leyó Rocío, vemos cómo Dios también recorría las ciudades que no eran tan visitadas o tan transcurridas, podríamos decir así. Y cómo Dios iba en favor y iba a hacer la misión en favor de otras personas que no conocían del Evangelio de Dios. Entonces eso es muy importante, ver cómo Dios iba, ayudaba. Y también menciona que cómo Dios, como decía el pastor, cómo Jesús tuvo compasión de ellos. Entonces es muy importante. Sí, yo también comparto en que así como Jesús, yo, a sus discípulos, a otras personas, a ir a lugares transculturales donde no llegaba directamente el conocimiento acerca de Jesús, es exactamente lo que nosotros hoy en día Jesús nos encomienda, que podamos ir a esos lugares donde no de manera directa llega Jesús, pero sí puede llegar de manera indirecta. Y nosotros podemos ser canales de bendición para esas personas. Y es que déjenme decirles que aquí menciona que las personas estaban desamparadas y como ovejas impasores, tan dispersas, tan solitarias. Tal vez, y así pasa en la ciudad, hay mucha gente, pero es donde hay un mayor número de personas que se sienten solas. O sea, están aisladas. Entonces, ¿cómo poder llegar a ellas? Ese es el desafío de las misiones transculturales. Y dice nuestra tradición que podemos nosotros relacionarnos a través del tema de la salud, a través del tema de medio ambiente, que son como puentes que nos ayudan para conectarnos con ellos y presentarles el evangelio. Así es. Y muchas veces, como mencioné anteriormente, ponemos excusas. Pero el pastor nos acaba de dar una idea increíble. Cómo nosotros, a través de otros temas, no necesariamente tenemos que llegar con las personas ama a Jesús porque Jesús te ama y Jesús murió por ti. No. En la iglesia tenemos diferentes organizaciones que se dedican a ayudar también como ADRA. Hace unos días vinieron aquí a mi facultad y nos explicaron y nos enseñaron un material increíble que tienen. Pero, como dice el versículo de Rocío, la mieza es mucha, pero los obreros son pocos. Bueno, está muy interesante lo que hemos platicado hasta ahorita. Y vamos a complementarlo con lo que algunas personas tienen para decirnos con la siguiente pregunta. ¿Cómo apoyarías a los que se dedican a los ministerios urbanos? Si se requiere apoyo en campañas de barrio, me gustaría ayudar en ministerio musical o estudios bíblicos. Podiendo poner en las manos de aquellas personas que salen al campo los recursos que Dios me da a disposición para aquellas personas que hacen ese ministerio. Pues apoyaría por medio de recursos financieros, también apoyándolos en algunas ocasiones a ir con ellos y por medio de las oraciones. Bueno, recordando fondos para así poder ayudarles a que compren más material didáctico. Bueno, yo creo que la mejor y primera forma de apoyar ese tipo de ministerios es orando por ellos. Quizás no todos tenemos la oportunidad de participar de ellos, pero podemos orar por ellos. En segundo lugar, pues estando listos para apoyarles en los desafíos que enfrentan. A veces tienen necesidades de conocer un poco más de doctrina, a veces necesitan materiales para abordar algunos temas que se plantean difíciles en las intervenciones que ellos hacen. Entonces, estar listos para proveer materiales. Y en tercer lugar, creo que otra manera en la cual yo puedo apoyar este tipo de ministerios es de manera financiera, proveyendo algunos recursos que sirvan para la compra de materiales y diferentes necesidades que estos ministerios a veces se enfrentan. La manera en la que me gustaría ayudar a las personas que se dedican a este tipo de ministerios sería a través de las oraciones y yendo de manera personal para conocer las situaciones por las que pasan este tipo de personas y tener esta vivencia o esta experiencia en el campo misionero. ¡Qué interesante conocer otras perspectivas sobre este tema! Agradecemos a todos los participantes. Volviendo al estudio de la Escuela Sabática, me gustaría comenzar diciendo y comentar un poquito sobre la historia de Tiro y Sidón. Para dar un poquito de contexto, me gustaría decir que los eruditos creen que Mateo se escribió para un pueblo judío y el libro de Marcos para un pueblo gentil. Habiendo dicho esto, me gustaría que me pudieran ayudar a leer Mateo 15, 22 al 28 y Marcos 7, 24 y 30, al 30, perdón. Muy bien, pues Mateo 15, 22 al 30, habla sobre la mujer cananea que cuando Jesús iba con sus discípulos caminando y ella le grita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la hija de ella era gravemente atormentada por un demonio, ¿no? Entonces, los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, atiéndela, despídela. Y, pues, viene gritando detrás de nosotros. Entonces, Jesús va, ella viene hacia él, se arrodilla ante él y Jesús le dice, porque era una mujer que tenía mucha fe. Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, vemos cómo la fe puede cambiar y moldear en favor de nosotros. Y también, en el 29 y en el 30, habla sobre que Jesús fue hacia el mar de Galilea y mucha gente se acercó a donde estaba él. Entonces, vemos cómo Dios cumple la misión de poder ir a cumplir el propósito de predicar el Evangelio por donde sea. Ok, gracias, Benjamín. Y Marcos 7, 24 al 30. Ok, sí, aquí nos lleva al contexto de una mujer sirofenicia, donde menciona que su hija tenía un espíritu impuro. Les leo como dice acá. Luego, oyó que Jesús venía y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio que éste tenía. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, se le dijo, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ok, muchas gracias. Me gustaría que comentáramos un poquito acerca de la pregunta, ¿qué cosas distintas podemos ver en cómo se describe a la mujer en los dos textos? Bueno, aquí podemos ver que ambas eran gentiles. Una cananea, otra de firosenicia, y encontramos que estas mujeres extranjeras, pues aparentemente no tenían, según el contexto judío, no tenían derecho a un beneficio espiritual. Sin embargo, Jesús allí aparece concediendo finalmente, después de un aparente rechazo, ignorancia, las ignoró, pero después lo hizo con un propósito. Fíjense, cada cosa que Jesús hace tiene un propósito. Como pedir, una gritó, otra clamó con más fuerza, la otra insistió, miren, nosotros necesitamos también el favor de Dios, y Jesús era lo que quería enseñar. Ellas también tienen la misma oportunidad. Sin embargo, Jesús con sus palabras, que eran, vamos a decir, contrarias, vamos a llamarlo por la vía negativa, dijo, ¿cómo es que vamos a dar el pan a los perros? Ah, ¿pero qué dijeron ellas? Ambas. Dijeron, ¿aún los perros comen de qué? De las migajas. De las migajas. Que caen de la mesa. Que caen de la mesa. Así que allí Jesús las señaló como unas mujeres de gran fe, de mucha fe. Y termina diciendo que sea sana. Es decir, que su petición sea hecha realidad, sea contestada. Y es que sabe qué, pastor, que muchas veces podemos pensar o actuar de la misma manera o diferente. Porque realmente, si Jesús las hubiera ignorado, hubiera sido bien visto. Porque no tenían derecho a, incluso a la atención. Culturalmente estaba, era aceptable, ¿no? Eran extranjeras. Luego eran mujeres, ¿no? La cultura era machista. Sí. Como nuestros tiempos también. Sin embargo, Jesús dio una lección muy grande. Ellas también tienen derecho, tienen la posibilidad de tener una atención. ¿Por qué? Tenían fe. Dice aquí, grande es tu fe, señaló. Y además de que se rompieron prejuicios también. Que muchas veces nosotros tenemos con otras personas que no son de nuestra misma fe religiosa. O que no son del mismo lugar en el que nosotros nacimos. Aquí en la universidad tenemos una gran culturalidad, multiculturalidad. Así. Y la verdad es que nos enorgullece muchísimo que nosotros podemos compartir y que ellos vienen porque buscan estar aquí en la universidad para ser mejor, para recrearse, para regresar a su país. Y servir. Y servir. Y llevar la misión. Así. Que al final del día eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Alguien más les gustaría comentar algo? Sí, sí. Hoy que ustedes mencionan esto, también me hace referirnos a la visión que tuvo Pedro. Si ustedes recuerdan, la lección nos mencionaba que Pedro tuvo una, tres veces se le presentó un buffet de comida. Donde se le decía que comiera. Pues al principio Pedro no entendía. Pero después él entendió lo que la visión quería dar a entender. Y es que nos menciona, Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Entonces podemos comprender, refiriéndonos a ese pasaje de las dos mujeres, luego Pedro, que Dios no mira a cultura, raza, etcétera, sino un corazón dispuesto y una persona que puede llegar a sus pies. Así es. Una persona receptiva a la voz de Dios y a la palabra, que es muy importante. Exactamente. Y pues nos queda a nosotros la tarea de comprender que la misión y el plan de Cristo es para todos. No solamente es para las personas que son del pueblo escogido o las personas que nosotros creemos que se van a salvar. La misión y el beneficio de la misión también es para todo aquel que él quiera. Es abierta, ¿no? A jóvenes, a niños, a mujeres, a personas de cierta edad. Porque a veces esos son los grupos más olvidados. Las mujeres, los niños, los jóvenes a veces. Y también las personas de la tercera edad. Son grupos vulnerables. Sí. Y es muy interesante poder recordar que para Dios las personas desamparadas, las viudas, eran muy especiales para él. Por lo tanto, para nosotros también deben serlo, poder seguir su ejemplo. Así es. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué nos podría a nosotros impedir ver esa necesidad? ¿Cuál sería un obstáculo para nosotros hoy en día ver que las personas necesitan conocer del amor de Jesús? Bueno, yo creo que cuando nosotros nos ocupamos en nuestras cosas, en el yo, en mis necesidades, eso puede ser una muralla. O es una muralla para ver más allá. Ver mis intereses, las cosas que yo necesito. El egoísmo es un impedimento muy, muy importante. Ok. Muchas gracias, Pastor, por su respuesta. Gracias por sus comentarios tan acertados. Y ahora, para enriquecer nuestro estudio y poder conocer un poco más a fondo, ¿qué les parece si escuchamos la opinión del experto con la pregunta? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos han inculcado desde la infancia? Uno de los grandes obstáculos para alcanzar a otras personas para Cristo son los prejuicios. Los prejuicios no son simplemente creencias o ideas. Debido a que están arraigados en nuestras experiencias y en la cultura en la que vivimos, son difíciles de desarraigar. La experiencia de Pedro en Antioquía, relatada en Gálatas capítulo 2, 11 al 13, nos enseña al menos dos cosas. Primero, que personas piadosas y comprometidas como Pedro pueden verse influenciadas por los prejuicios que tienen arraigados. Pedro, a pesar de haber estado con Jesús y experimentado la transformación por el Espíritu Santo, tuvo problemas con los prejuicios. En segundo lugar, nos enseña también que la presión social y el miedo a la desaprobación de otros puede ser un obstáculo significativo para superar los prejuicios, como fue en el caso de Pedro. En nuestros esfuerzos para alcanzar a otros, tengo algunas sugerencias para enfrentar el asunto de los prejuicios. En primer lugar, debemos ser conscientes de ellos. Esto puede ser difícil, ya que a menudo no somos conscientes de nuestros propios prejuicios. Pero es importante que tratemos de ser conscientes de ellos. En segundo lugar, debemos luchar contra ellos. Una vez que somos conscientes de nuestros prejuicios, es importante superarlos. Y podemos hablar con otros acerca, con una persona de confianza acerca de nuestros prejuicios y trabajar en ello. En segundo, en tercer lugar, debemos aprender de los demás. Y una manera de hacerlo es relacionándonos con personas de otras culturas. Y por último, debemos ser compasivos. Es importante que cuando nos encontramos con alguien, evitemos discriminar, podemos tratar de entender su punto de vista y ser compasivos. Agradecemos al experto por estos comentarios que sin duda alguna enriquecen nuestro estudio. Para llegar casi al final de este estudio de la lección, me gustaría que nos encontráramos en Lucas 18, 8. Cuando os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este versículo es la parte final de una parábola que nosotros conocemos, que se encuentra en la Biblia, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Esta parábola trata un poquito acerca de una viuda que iba constantemente con un juez injusto y ella le pedía que hiciera justicia por su adversario. Y el juez injusto no la quería atender, no la quería atender, le decía que no, que no fuera, hasta que un día se dio cuenta de que esta señora, la viuda, no lo iba a dejar si no le cumplía su petición. Entonces decidió hacer justicia. No vaya a ser, pensó para él mismo, que me arte y me colme la paciencia. Y más abajo dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y viene la parte del versículo que acabamos de leer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Teniendo como referencia a este versículo, ¿qué me podrían comentar sobre Jesús, Dios, cómo atiende nuestras oraciones con respecto a la misión? Aquí podemos encontrar que la fe surge de los lugares menos esperados. Es decir, la fe surge de lugares inesperados. Así ocurrió con el centurión pagano, como también con los cuatro amigos que llevaban al paralítico y que lo metieron por el techo. Después lo vimos con el exiego Bartimeo, que clamó, Hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor lo atendió. Así que esperaríamos que en el pueblo de Dios hubiera fe, pero no la hubo. La hubo en los lugares más inesperados. Así es. Y qué interesante, ¿no? Cómo nosotros nos jactamos o se jactan de ser el pueblo que tiene fe y que clama y que ruega, cuando realmente podemos encontrar historias fascinantes de cómo es que a causa de la fe Jesús cambió muchísimas vidas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, así también como ver el factor de cómo Dios, cuando estaba en esta tierra, cómo Dios iba con esa calidad de humildad, así de amor hacia aquellas personas, ¿no? Y también nosotros en la actualidad poder ir con humildad, así como Jesús lo hizo, buscando a aquellas personas que se nos presentan en la vida para poder nosotros testificarles y darles el mensaje de fe para que ellos igual puedan encontrar salvación en Jesús. Así es. Me gustaría que respondiéramos una pregunta para platicar un poquito sobre qué personajes conocemos que sí hallaron fe y gracia a pesar de todo lo que había en su contra. ¿Qué es lo que mencionó el pastor ahorita del centurión, de los amigos? ¿Algunos otros personajes que podamos encontrar en la Biblia como referencia de esto? También vemos cómo el personaje importante que a mí me gusta en lo personal es Job. Cómo siendo una persona que fue probado muchas veces, cómo a pesar de las circunstancias que él vivió, él aprendió a tener más fe en Dios, ¿no? Sus riquezas, todo lo que tenía, sus hijos, en algún momento se fueron, pero sin duda alguna Dios le dio más que eso. Sin duda la fe creo que es un factor muy importante en nuestra vida. Sí, y yo rápidamente quiero mencionar también otro ejemplo que lo vimos en ateriores ocasiones, a Nahamán, un rey pagano que tenía una enfermedad, pero por su fe también fue sanado. Tenemos también a Rahab, que era extranjera, una mujer, y su profesión no era tan aceptable, ¿no? Era una prostituta, pero Dios la incluyó, la tomó en cuenta en sus planes. Así es, y en la Biblia tenemos todavía muchísimos más ejemplos de cómo incluso las personas no necesariamente tenían que estar en una situación deplorable para buscar a Jesús. También personas que tenían una posición alta, como vimos, Nabucodonosor, también se dejó utilizar en algún momento por Dios. Y ya casi para concluir este día de repaso de lección, me gustaría que me dijeran en una frase o algunas palabras cortas qué se quedan de esta lección, con qué se llevan. Bueno, yo me quedo con que Dios no hace excepción de personas. ¿Ok? Bueno, la fe se encuentra en lugares inesperados. Me encanta esta frase. Y yo, pues, que los hombres vean la fe que tenemos y que confiamos en un Dios. Así es. Para finalizar, me gustaría leer un poquito una frase que me gustó del último día, el viernes. Y dice, entre quienes los judíos llamaban gentiles, había nombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo. Pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Hay que recordar que nosotros somos canales y que no hay que permitir que nuestro orgullo o nuestros prejuicios nublen esta misión que tenemos. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que cada día puedan seguir aprendiendo más sobre esto. También les agradezco a ustedes por haber estado aquí conmigo y, pues, por enriquecer nuestro estudio, por sus comentarios tan acertados. Los esperamos en una edición más, un episodio más, de Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias!